El año pasado me coroné aquí campeón mundial por cuarta vez en el mundo y gané esta prueba y bueno este año mirar también a ver qué pasa, ahorita estamos casi ya en cuartos de finales y a ver si hoy se termina la competencia y a ver si tengo suerte y llegar por lo menos a la final Bueno sí, creo que aquí ya me conocen mucho, he ganado esta prueba ya tres veces, una vez segundo, una vez tercero y he tenido buenos resultados aquí cada vez que vengo a Fuerteventura Sí, la prueba no está fácil por los competidores también, hay otros que están fuertes como Steven Bambrojo Coven y Kirito que son uno de los mejores que están ahí ahorita en la lucha conmigo y bueno, con condiciones fuertes yo soy un poco más duro que ellos y esperemos que aquí se metan las condiciones, un lugar muy bueno y la organización también es increíble y la playa también, creo que es una de las mejores playas para esto y está muy bueno Bueno Fuerteventura para mí de verdad es una de las islas canarias con las mejores condiciones para el Windsor Es hermosísima, el color del agua turquesa, la gente cálida, de verdad me siento como en casa Es una de las pruebas que a todos los competidores nos gusta porque es viento fuerte, agua con un poco de choppy, un poquito de ola es perfecto para el freestyle, para realizar las maniobras La primera vez que vine aquí fue en el 2004, fue mi primera competencia en la PWA y fue como un sueño porque de Fuerteventura siempre se ha hablado porque es un evento que se escucha a nivel mundial es una competencia donde hay no solo estilo libre sino también eslalo, tanto chicas como chicos y bueno, feliz de haber competido en aquel entonces, haber entrado al agua, disfrutado y bueno, ahora estamos aquí en el 2011 esperando que este evento sea igual de espectacular como cada año Sí, claro, claro, en eso estamos todos, luchando para estar entre las tres primeras del mundo Actualmente estoy tercera en el ranking mundial y bueno, feliz, feliz de estar aquí y de, bueno, de competir en el slam de Fuerteventura